¿Qué ofrece Prexco? Prexco te ofrece planes de previsión funeraria para repatriación a la medida, que se ajustan a las necesidades de tu grupo familiar latino, con el fin de evitar los altos costos de una repatriación directa. Con tu plan de previsión, tendrás cubiertos todos los trámites necesarios para la repatriación. Contarás con el traslado del cuerpo o cenizas de la persona fallecida hasta su país de origen en Latinoamérica. Así, no tendrás que preocuparte por nada. Con Prexco puedes tener la tranquilidad y confianza que da una compañía con más de 15 años de experiencia, tiempo durante el cual ha prestado alrededor de 1,000 servicios de repatriación funeraria exitosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!